algunas noticias y rápidas de de verdad estar verdad el equipo de verdad estar está trabajando en acabar con los bots de telegram y discos que se dedican a subir maestrías son cuenta pot no controlas por persona usualmente esto se hace para luego venderle a personas que quieren cuentas con maestría de su vida la cosa es quién puñetas paga para tener una cuenta al máximo es decir la gracia de jugar un juego es jugar tú no entiendo que un juego de repetición que tengas que farmear mucho quieres que sea un poquito más automático y cuando el solo leveling a rice y el solo leveling a rice es a base de cargarte 15.000 veces el mismo jefe te dan una recompensa y eso lo puedes poner automático es decir yo me paso la primera la pantalla de la primera me la paso yo al cien por cien y luego ya vuelvo a pasar esa pantalla pero lo dejo automático mientras yo que sé estoy buscando trabajo ahora en este caso buscando trabajo o editando si queremos editar o etcétera que te hagan unos bots que te suben las maestrías para tener la maestría ahí es como no sé la gracia de la maestría es que tú te la has currado y tú tienes esa maestría porque joder ha metido esfuerzo no para conseguirla una gilipollas es una una gilipollas sinceramente no no entiendo pero bueno aquí la gente el dinero mueve está una noticia muy 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 importante supongo que ya habrán avisado algunos de contenidos hay que yo bueno pues llevo unas semanas que no estoy haciendo contenido brad está rotolazos con tiendas externas como razer gold o eneva por lo que ya se pueden usar con no se van a hacer compras desde tiendas en internet que no sean la de supercell store se desconoce por qué ha pasado esto solo sobrevivió él y está aquí de razer gold está que la royal vale yo siempre veis que bueno por ejemplo aquí tengo a eneva vale y eneva yo no tengo ningún problema con él ni muchísimo menos siendo creado contenido es cierto que si quieres comprar un base de lo que sea ahora podéis comprarlo desde la tienda supercell store pero una aliada bastante monumental es a mí porque por ejemplo pepe coliflor comprueba pases de batalla ahí o comprueba gemas para hacerle a sus seguidores por sorteo lo que sea y utilizando mi código me daban un beneficio a mí también es decir ahora nadie puede utilizarlo por lo tanto yo ahí ese dinero ya no voy a tener ganancias no hay ninguna ganancia enorme vale pero no voy a tener ganancias ganancias pasivas no lo que se diría entonces a mí me han jodido bastante el por qué me lo puedo imaginar había algunos bases de batalla que si los compraba en otras regiones que salían mucho más baratos y claro al comprar los baratos te llegaban el mismo precio hacia el cambio ya que se imaginó el que compró un pase de batalla en argentina y en vez de costarme el pase 12 euros me costaba 5 pero con todos los mismos beneficios porque porque la moneda al cambio de argentina es mucho más leve mucho menor no yo creo que lo han hecho por eso entonces con la supercell store no pueden hacer la vpn y creo que puede en plan comprar lo mismo no pero molesta no molesta ya que era una fuente fiable y ya que había gente compraba con con en eva compraba cosas pasos de batalla y tal con con mi código para pues nada pues ya se acabó no se acabó esa parte si alguien se compra algo por en eva pues bueno ya tenéis abajo en la descripción tendréis el link y aquí de vez en cuando sale alguna cosita de que de que podéis comprarlo en plan sale el enlace y lo podéis comprar otra nueve skin de china vale esto lo he visto yo ya pero he visto uno mejor ahí lo tenéis no sé qué os parece la la skin de verdad esto es lo que más me gusta de la de la skin de china tío cuando se pone el escudo también le cambia el gadget del gadget del escudo también te cambia tío está guapa es del cáncer sí a ver el cáncer gemini está leo está capricornio está cáncer que sea más o menos cancerígeno el personaje bueno pero esa idea es cáncer lo que quieres que le haga la verdad es que no está mal pero comparada con otras me parece la más normalita cuando pierde aquí a también tienen también tiene pins exclusivos a quién sabe a esto no sé no sé cómo lo veis en plan cuando pega que claro pega tan rápido que que no puedo ver exactamente la vamos a la skin si las pinzas no está guapa la verdad está guapa pero en comparación a otras me parece más normalita que ninguna es la skin de los cuerpos cuerpos siempre salen perdiendo contra los nipers por ejemplo sí no sé si hay alguna cosa más por aquí que tenga que hablar y tal la persona vota fue el 24 de agosto yo puse aquí un tuit o sea o vaya que sorpresa y será que el plan 24 del 8 saldo o sea sin más era muy 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 predecible así que nada no no era no era problema no